¿Ustedes qué opinan de este calibre y de estos acabados? Tiene su conterón bastante suave, 30 metros 10 clics, 10 clics al marranito que está a 300 metros Se lo pasé un poquito arriba Amigos, bienvenidos a Armas a Fondo, yo soy tu amigo Charlie Ortiz con Experiencia en la Mira Y el día de hoy vamos a blanquear este 308, ya ajustamos la mira Aquí arribita te dejo el link como ajustar la mira si tienes duda Pero bueno, vamos a ver como funciona este rifle a 150, 300 metros Estás en Armas a Fondo Munición 308, 150 granos, Full Metal Jacket También aquí arribita si tienen la duda de que es Full Metal Jacket contra Soft Point Con muchísimo gusto, ya saben que hay que seguir sumando experiencia en la mira Este rifle es un rifle de la marca CZ tipo Barmint laminado ¿Ustedes qué opinan de este calibre y de estos acabados? Tiene su conterón bastante suave, su gatillo es un gatillo intermedio Tiene sus agujeros acá para tener un mejor balance Roscado en la punta Cuenta con una mira de 6x24x Con tubo de 50 Es de segundo plano Es una mira bastante interesante El modelo es 557 de la marca Checa CZ Vamos a probarlo por allá Que ya hay unas siluetas que pusimos a 150 metros Vamos a ver qué desempeño tendrá Sobre todo porque digo, ya estuvimos apuntándola Y más o menos Y hace un poquito de aire Como ustedes lo escuchan en el audio Vamos a hacer algunos disparos Y vamos a ver qué tal nos va Insertamos el primer cartucho Obviamente ahí es sin seguro Aquí es con seguro Sin seguro Respiramos 150 metros La verdad es que me siento satisfecho Pero no hay como seguir haciendo pruebas Vamos a probar Con 200 metros Abramos Y vamos a ver Un guajolote que está parado En el extremo izquierdo Del balcón Sin problema alguno Con el guajolote Vamos a ver a 300 metros Qué tan complicado es Vamos a extraer el cartucho Aquí obviamente por el tema de las anilletas Y que está nuevo Siempre generalmente Tienden a tener este tipo de situaciones Pero bueno Nada que no pueda resolverse Lo estamos ocupando con 6X Que es lo menor Aquí está 6X Y ahorita que vamos a 300 metros Vamos a poner un poquito más de ajuste Llegarle al puerquito Que ya ustedes lo están viendo en pantalla Vamos a ver qué tal nos va Mis queridos amigos En este punto es compensar Entonces si tenemos 0 A 200 metros Y a 150 metros Vamos a subir la mira Para que obviamente Compensemos Y cuánto La pregunta es cuánto Bueno Depende del calibre Depende de la mira Depende si es MOA Si es MILS Depende de varias cosas Más adelante vamos a platicar de eso Pero yo le voy a dar por experiencia 9 clics Que es prácticamente Un mil Que es con lo que yo Más o menos he tirado Le vamos a dar Un mil Mejor 10 10 clics 10 clics Al marranito Que está a 300 metros Se lo pasé Un poquito arriba Le titubeé Vamos a volver a cargar Ya empieza a escupir los cartuchos Cargamos nuevamente Sin problema alguno 10 clics Ya lo vieron Así que Un detalle más Es que no tenemos que titubear Cuando estamos disparando Sobre todo Cuando es una práctica interesante Me está gustando mucho La agrupación La verdad es que En mi experiencia Y opinión Un bull barrel De este largo Está funcionando bien Vamos a 400 metros Y de acuerdo a mi experiencia Le vamos a subir Hasta 2 clics Hasta 20 clics Más bien Hasta el número 2 Recuerden que ese es En mils O está graduada en mils Cortamos Y vamos a ver Un Le vamos a apuntar Al borreguito 400 metros Vamos a ver Que tal nos va Respiramos Mis queridos amigos Y como ustedes Se pueden dar cuenta Logramos agrupar 150 200 300 Un poquito arriba Reajustamos Y listo 400 metros Y escuchen El viento El aire Y sobre todo Yo que estoy fascinado De estar con todos ustedes Llevarle la mejor experiencia En la mira Con muchísimo gusto Con muchísimo gusto Recuerda Suscribirte en youtube En facebook En instagram Yo soy tu amigo charly ortiz Cuídense mucho Dense una vuelta En armasafondo.com Que pueden encontrar Orejeras Chalecos Y muchas cositas más Cuídense Mis queridos amigos Sigan sumando Experiencia en la mira Nos estamos viendo Y hasta la próxima Música Música ¡Gracias!